Acabo de llegar, no soy ni una extraña Conozco esta ciudad, no es como en mis diarios Desde allá Dos tibus en un bar, se toman las manos Prenden un carador y bailan un tango de verdad Y yo los mido sin terminar Enciendo un falso para despistar Me quedo piola y empiezo a pensar Que no hay que pescar, dos peces con la misma red Acabo de mirar las luces que pasan Acabo de cruzar la plaza, las plazas y el color Y siento uno como familiar Alguien se acerca y comienza a andar Me quedo piola y digo que tal Vamos a pescar, dos peces con la misma red Estrejuiciados son los que vendrán Y los que están ya no me importan más Los carcereros de la humanidad no me atraparán Dos veces con la misma red Dos veces con la misma red Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.